¡Suscríbete! Aunque no sé qué me da a mí las papeletas De que me voy a comer el golpe Es que lo veo venir Es que soy desestimil Mira, es que es justo hablar para que me pase Soy gilipichi, tíos Y bueno, muy sencillo Cuando termina de dar los golpes y los saltitos Digamos que nos tira él mismo Un barril TNT para que le rompamos el culo Lógico de... Lógica aplastante de los jefes Ya sabéis que eso lo suelen hacer mucho Si nada, ahí... Mierda, no ha hecho caput ¿Por qué no ha hecho caput? Que justo... Ah, le habrá dado un golpe o algo Que es que no... No entiendo por qué no ha explotado Se supone que siempre cuando lo estampamos a él Explota Ahí está, ¿lo veis? No sé, le habrá dado un golpecito o alguna mierda Estoy jodidamente muerto Estoy jodidamente muerto Uf, ya os digo yo que es que Que no os pille las ondas expansivas esas Que tira... Me he quedado con la leche, ¿por qué no explota? Oiga, la siguiente salto A mí que lo estoy lanzando Y como estoy muy abajo Pues eso Algo que vais a tener claro ¿Qué voy a hacer? Estirar el barril de TNT a ser posible Desde una altura Y tener cuidado con esas ondas expansivas Que lanza A mí casi me cuesta la vida Y sobre todo Cuando salga la última vez Alejados de él Porque ya habéis visto Qué porrazo me ha pegado Que encima lo malo Es que para el mapa siguiente No sé cómo me las arreglaré Supongo que habrá por ahí Algún barril de K Más que nada Más que nada Porque requiero de Dizzy Para una cosita y tal Bueno, ya lo veremos Sobre la maz ¿Vale? ¿Qué? Ay Creo que ya no debe quedar Muchos golpes Una, cuando empieza acelerado Sí, ya está empezando A acelerarse Esta es la fase más Chunga Por razones evidentes Es bastante rapidote Y os puede que os pille ¡Hala! A tomar por saco Que por cierto Tiene un cierto Parecido, ¿no? A Cluba Que sabéis El del kiosco El de que nos Por una cierta cantidad De cromonelas Pues conseguimos Mapas del mundo perdido Así que nada Ahora accedemos Al cuarto mundo Que es Crafty Krenland Uno de mis mundos favoritos La verdad El Donkey Kong Country Rattours No, no Donkey Kong Country 2 La verdad es que Tengo ganas de llegar a ese Así que nada El primer mapa Es Nido de Abispas Y bueno Ya os hacéis una idea De lo que va a ir ¿Vale? Teniendo en cuenta Como es el nombre Y demás Mira, hemos tenido suerte Tenía un barril de Kai Esto básicamente Por eso es lo que necesitaba El compañero Para acceder a la primera salida Bueno, primera y segunda salida Secreta Porque este mapa Es algo bastante curioso Tiene un dato curioso Que es que tanto La primera salida secreta Como la segunda Están prácticamente Al lado O sea, una de la otra Están justamente al lado Por lo cual está bastante guay Que caída más tonta No creo que me quede sin tiempo Esto suele hacerse Bastante rápido Vale, perfecto Ocho cromonedas Y ahora justamente Aquí ya habéis visto Que hemos accedido Pues ahora tenemos que venir Para la parte de arriba Y saltamos 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 Y aquí justo La segunda salida secreta La verdad es que no sé Si nos hemos encontrado Algún mapa Que justo también Estén las dos salidas secretas Juntas Pero hay varios en el juego ¿Vale? Yo al menos me acuerdo De que hay varios Y cuando digo varios Muchos La verdad O sea Parece ser que se quedaron Sin ideas Al final ¿Vale? Y bueno Esto es muy sencillo Ya sabéis De esto hay que romper El cofre Y pues básicamente Hay que estamparlo Con todos los enemigos Que hay por el camino O sea No nos queda otra Tenemos que estamparlo Con todo ¿Vale? No es porque exactamente Lleguemos con el cofre Al final No Es básicamente Por los golpes Que le hemos dado Que por cierto Hace falta unos cuantos ¿Eh? Tena 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 Y bueno Con este mapa Lo único que tenéis que tener cuidado Es con la miel Que digamos Que es como que Os quedáis enganchados En el suelo Y dependiendo De que circunstancias Pues os puede Joder la vida ¿Vale? Literalmente Más que No la miel Sino los enemigos Que rondan alrededor ¿Vale? Listo A ver ahí Con cuidado A ver si lo puedo utilizar Para limpiar Más que nada Para limpiar Se puede pasar perfectamente No se requiere del barril Pero oye Si nos quitamos Los enemigos del camino Mejor Y a ver Vamos a subir ahora aquí Si puedo ¡Ay! Dios Que golpeazo más tonto Bueno Mejor así con DC Llego más rápido A ver Ahí Cogemos el cofrecito Aunque se puede llegar Por otro lado Más seguro Pero más que No sé Más directo que ese No hay ninguno ¿Vale? Pero vamos Que os quede claro Que se puede acceder Por otro lado Que ahora Menos mal Que no hemos perdido Aquí a DC Aunque bueno Mira Tenemos aquí Un barril de casi Que no nos hubiera pasado nada Así que nada Desde aquí Saltamos a la banana Que está aquí sola Y accedemos aquí Y accedemos aquí Como una clase De ganchos Y conseguiremos La pluma Y bueno Si veis El último gancho Es ahí justo Donde caíamos Bueno Si Vamos para allá Y nos dejamos caer En el sitio Donde caemos Es justo Donde estaba El cofre Con las dos vidas Es sencillísimo Y a ver Aquí ahora Utilizamos el trabajo En equipo Joder de verdad Me hice dos salchicha Para subir a la parte superior Y coger A la araña Cabe decir Que aquí La araña Es tremendamente cheta Más que nada Por el pequeño Hecho ya De que la miel No nos afecta Los enemigos Nos matamos todos De un golpe A no ser que haya Abejas rojas Y en este caso No va a haber Abejas rojas Gracias a Dios Y sobre todo Lo importante Es el tema De poder escalar Sin necesidad De ganchitos Y hostias En vinagre Que me pone muy nervioso La verdad Y bueno A ver Vamos a subir por aquí Porque hay un par de bananas Y una moneda banana Que bueno Que no nos hace ningún mal Vamos a crear antes Una plataforma Que no sé si llegaba O no llegaba Pero muy importante Chicos Tenéis que mantener A la araña Como sea posible Porque la requeriréis Para entrar En la tercera salida secreta Por lo cual Es importante Que la mantengáis Ya sabéis Que si le pegan Bueno Os pegan una hostia Empezará a correr la araña Y creedme Que no la vais a coger Hostia Que no la había parado A la teraraña Y seguía por ahí volando A ver Cuidadete Esta es la peor parte Más que nada Porque como hay que ir Pasando poquito a poquito Y porque estoy saltando Como un tonto Es que me estoy dando cuenta Fijaros Es que estoy saltando aquí Como un Ay en fin Bueno Nos metemos por el hueco este Para coger la moneda del héroe Bastante obvio O sea esto al menos Hay que decir que es bastante obvio Así que nada Subimos por aquí Tranquilamente Ya veis que requerimos De la araña Para todo O sea la verdad Es que un poquito de todo No pero Bastante necesaria Ay por rascarme A ver ahí Con cuidado Ahora si Bien Ahora no es totalmente necesario Coger la letra Ya sabéis que no es totalmente necesario Pero yo la voy a intentar coger Que es muy sencilla Y digamos que os tenéis que dejar caer Y ahí Justo cuando caéis en la plataforma Matar al cocodrilo Para poder Pues eso Básicamente coger la letra Que a ver Más de lo mismo Aquí Como veis Las bananas Nos van indicando Que tenemos que subir Otra cosa bastante obvia Pero bueno Se agradece A ver aquí Voy a esperar No voy a hacer que pierda la araña O la vida O todo Directamente Así que prefiero hacerlo A pasito Y buena letra La verdad Y bueno Con esto accedemos a la tercera salida secreta Y bueno Esto no es totalmente necesario Que subamos La araña Pero Es que más que nada Ya sabéis que Luego más adelante Nos encontraremos una señal Y es una vida asegurada O una moneda banana Así que Pues es bastante importante Si lo podéis mantener Bueno y aparte Pues la limpieza de bichos Que podemos hacer por el camino Pues es abrumadora Y todo Vale Y ahora aquí Con cuidadete Lo malo es que Hacer este tipo de parkour Eh Yo Toma por culo Se ha ido la araña Bueno pero prefiero Que se vaya ella Y no yo Y a ver Vamos a coger este pequeño atajo Ahí Vamos a ir por la parte de arriba Más que nada Porque hay un par de enemigos Conflictivos Por la parte de abajo Y pues oye Si podemos saltarlo por aquí Pues mejor que mejor Y a ver Dizzy Te necesito Que planees bien Y no me hagas Ninguna jugarreta Que te conozco Y a ver Creo que la última letra Estaba aquí Pues vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Y a ver Nah Un intento Si no me sale bien Lo mandamos a la mierda Así que a ver No me lo puedo creer A la primera Es para Uy de verdad Este juego me trolea Tío O sea Muchas de las veces Que considero Que me trolea la cara De una manera Pero descaradamente Madre mía Así que nada El siguiente tocito Ya veis que es el Count Challenge No nos interesa Y ahora os enseño Rápidamente Las estadísticas Porque lo típico Lo típico Para enseñaros Los tres salidas secretas La moneda del héroe Y la pluma Así que es muy importante Así que nada chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Ser felices